La plenaria del Senado concedió la orden al mérito Gran Cruz en placa de oro al senador que batió todos los récords de longevidad. Más de 50 años en el Capitolio. Entrega de la orden de la Gran Cruz a Víctor Gerlein. Foto, cortesía Senado. Más de 50 años en el Capitolio.